El Ayuntamiento de Zapopan trabaja en un proyecto integral para hacer algunas adecuaciones en la infraestructura pública y evitar las inundaciones, sobre todo que inciden en la zona de Plaza del Sol, donde nos encontramos en estos momentos. Así lo refiere el alcalde Pablo Lemus Navarro. Lo que estamos haciendo son distintas acciones de prevención antes del temporal, sobre todo en la limpieza de este canal que baja desde la zona alta de prolongación Mariano Otero hacia todas las zonas bajas, que por supuesto afecta a Cantaluna, periodistas, pero que afecta incluso la zona de Plaza del Sol. Estos trabajos preventivos nos van a permitir tener una disminución en las inundaciones y de riesgos en la zona. Sin embargo, también tenemos que decir que no es la solución de fondo. Estamos trabajando en conjunto con el CIAPA. El primer Edil Zapopano refiere que estos trabajos serán tendientes a también evitar inundaciones en otros puntos, donde cada temporal de lluvias se concentran las anegaciones. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación.